El secretario de Salud Federal, Jorge Carlos Alcocer Varela, informó que durante la madrugada de este miércoles dos personas más fallecieron debido a las quemaduras de gravedad por la explosión del ducto de petróleos mexicanos Pemex en Tlalhueyilpan, y da algo con lo que las víctimas suman 95. En la conferencia matutina en Palacio Nacional, encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el titular de Salud indicó que de acuerdo con el balance hasta el último corte en Tutino, 44. Personas siguen hospitalizadas, 6 en Hidalgo, 7 en el Estado de México y 31 en la Ciudad de México.